¿Cómo la cosa? No, 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 un momento, tú no puedes abandonar así porque si tu puesto de trabajo Tenemos un comercial pendiente, es muy grave que tú te vayas No, es muy grave que yo me vaya a pelear con mi novio por culpa del trabajo Así que, bueno, si las cosas van a ser así, entonces yo renuncio Vete Este decorado es una vacuna Quiero que llame a Mario y le diga que me cambie toda la escenografía, ¿está claro? ¿Eh? ¿Tú sorprendes? Se oyen tus gritos hasta la recepción Pero ¿y este desastre? ¿Qué pasó? ¿Un huracán por aquí? ¿Y Valentino? No lo sé, no me importa Lo único que me interesa es que la filmación de este comercial salga perfecta, papá Ese es mi trabajo ¿A qué se debe tu mal humor? Culpa Culpa, lo siento mucho Lo que pasa es que he tenido algunos problemas con la filmación de este comercial ¿Y mamá, qué has sabido de ella? No, tuve un accidente, pero no te preocupes Yo traté de llamarte varias veces, pero nunca me contestaste ¿Dónde está? Pero ya te dije, está en la casa Ahora cuéntame, ¿cómo andan las cosas por aquí? Bueno, mal Valentina se fue Me costó mucho tomar esta decisión, pero yo creo que es la correcta Tómate mi carta de denuncia Pero no entiendo Si tú más bien me rogaste que te diera este trabajo aquí en la agencia Es que no entiendo Ya va, ya va Valentina ¿Tú has pensado bien esto? ¿Tú estás segura de lo que estás haciendo? No, te quedas, te vale Tú eres chévere ¿Para qué te vas a ir? Seguramente la muchacha se dio cuenta que no estaba calificada para trabajar en una empresa como esta Hey, Lorenzo Por favor, no te metas en esto ¿Está bien? Sí, bien Vamos, por favor David, la verdad, creo que pasa ¿Por qué te quieres ir? Pero, no sé Debes tener algún motivo Porque tú estabas muy segura de querer trabajar Sí Bueno, lo que pasa es que me di cuenta que no voy a poder con esto y con los estudios Eso es todo Eso es mentira Lo que pasa es que tu novio te obligó a renunciar Ese individuo se atrevió a prohibirte que trabajaras con tu familia Yo lo vi, papá Yo lo vi El tipo estaba tratando de chantajearla para obligarla a hacer lo que él quiere Ah, no, ese tal Frankin va a tener que hablar con él Y él está equivocado si crees que por ser novio tuyo tiene derecho a gobernarte Olvídalo El tipo es un troglodista, papá Es que, por ejemplo, hoy le prohíbe venir aquí a trabajar a la agencia, ¿verdad? Y mañana, no sabemos, de pronto le prohíbe que nos vea Bueno, ya basta, ya, por favor Dejen de hablar así de Frankin Él no me prohibió a mí nada No lo defiendas Dame una sola razón para no trabajar con nosotros Bueno, lo que pasa es que yo sé que no voy a poder con la empresa y con los estudios Además, yo quiero ayudar a mi tía con la pensión Y bueno, si no creen en mi palabra, eso es problema de ustedes, ¿no? Permiso, tío, bendición No, 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 vale, tía, gorda, no te vayas No, no te vayas Pero es que... No, mi amor, déjala que se vaya Total, no importa quién se va, sino quién acaba de llegar O sea, yo Ay, llegó la que faltaba Chiquiquira, ¿qué estás haciendo tú aquí? Pero qué sorpresa, hija ¿Por qué no me avisaste que ibas a venir? Ustedes vienen aquí a trabajar o a arreglar sus rollos personales Porque si la cosa es así, entonces yo renuncio Pues, eso dalo por hecho, mamita Y termina de desaparecerte con la gorda Porque si en esta agencia necesitan una modelo Para eso Estoy yo Haz el favor de dejar de comportarte como una niña malcriada Y sale aquí No, Oreste, no No y no Mi amor, si para este comercial requieren una modelo internacional Para eso estoy yo No un depósito de silicona como esta ¿Silicona yo? No, mi amor, estás muy equivocada Déjame decirte Porque lo mío es 100% natural No sé si de ti se puede decir lo mismo O sea, ¿tú crees que yo tengo tiempo para estar perdiendo lo mío? Escuchar las malcriades que dicen Chiqui Y las amiguitas de Oreste Tienes razón, Valentina Voy a hablar seriamente con Oreste Porque además me tiene la agencia hecho un desastre Pensé que te había dejado claro Que la entrada a esta agencia la tienes prohibida hasta de un aviso ¿Cómo es la cosa? No, señor, tú estás equivocado Porque mi hija puede entrar aquí cuantas veces quiera Silencio, por favor Sus problemas familiares Los resuelven en otro lugar Aquí se viene a trabajar Baby Porque si necesitabas una modelo internacional para este comercial No me llamas Porque el cliente quiere a Débora para su producto Es que no lo entiendes No, Oreste Ella no puede entender lo que no le conviene Permiso No, vale, vale Oreste, por favor Orra, regálame cinco minutos, por favor Por qué hablar contigo Oreste, no pierdas tu tiempo conmigo Sí, mira que tienes un montón de mujeres ahí Que están a punto de jalarse de las greñas por ti Permiso Ya, ya va, ya va Espérate Espérate Permiso un minuto Sí Aló Aló, sí, sí Pandora, dime ¿Cómo? Sí, sí Ya, ya voy para allá Sí Lo veo Logramos a ver si es Aquiles No nos han dejado ver el cadáver Pero dicen que sus características son las mismas que las de mi hermana Pero ese cuerpo no tenía ningún tipo de identificación No, parece que no Pues entonces, ¿por qué no han dejado que entramos a ver el cadáver? Bueno, porque el sujeto este, el individuo, el culano Franklin Perdón, señora Culano Franklin no Invector Carreño, haga el favor Ese individuo dijo que había que esperar a que llegara Juan Ángel De todas maneras, yo no puedo entrar a verlo No quiero, no tengo el valor Es la conciencia que no te deja en paz O sea que el polimalandro ese está aquí No, pero es que nada más esto me faltaba Qué patético Franklin ¿Lograron saber quién es? ¿Es Aquiles? No, no, no lo sé, Valentina Ustedes son su familia y son los que deben identificar Yo voy a avisar a la conferencia que están aquí para que lo, para que lo puedan ver Ay, mi amor Yo sé lo mal que te debes estar sintiendo Y si quieres llorar, baby, hazlo aquí Mira que yo estoy para, para secarte tus labios, mi amor Es a ella, a su novia a quien le toca consolarlo No a ti, Valentina Tú solamente eres su prima Lo único que espero es que, es que todo esto sea una confusión Una horrible confusión porque, porque mi hermano Aquiles no puede estar muerto Él no puede estar muerto Puede ser, ¿hasta cuándo nos piensan dejar aquí sin noticias? Ya se lo dije, señor Villanueva, en este momento es imposible pasar Bueno, ¿por qué no podemos pasar nosotros? Porque no se le ha terminado la autopsia del cadáver Esto es una pesadilla, ahora resulta que también tenemos que esperar por esto Tranquilo, Olimpia, hay que tener paciencia ¿Cómo murió ese muchacho? De siete puñaladas Ay, Dios mío, qué horror No, yo no puedo creer que sea él Es que no puedo Gracias a mi hermano Aquiles no merecía morir, mucho menos de esta forma No, Orestes, cálmese, cálmese Que nosotros no tenemos la certeza que se trata de Aquiles, por favor Cállense Ay, sí, mi amor La prima tiene razón ¿Por qué mejor no nos vamos y esperamos que nos avisen si es o no es? ¿Qué es lo que estás diciendo? No, yo no me puedo ir de aquí sin saber qué fue lo que pasó Por esto ¡No, déjame! Tú tienes la culpa de lo que está pasando Tú y mamá Ustedes dos con su incomprensión y con sus rechazos Llevaron a Aquiles a su muerte Ustedes dos mataron a Aquiles Lo mejor es que tú y Pandora no entran Este es el lugar más desagradable del mundo Y se pueden llevar una terrible impresión Yo estoy de acuerdo con Carreño Yo creo que lo mejor es que esperen afuera como los demás ¡No! Yo prefiero enfrentar lo que sea A la agonía de saber si Si ese cabrón es un huelo de mi hermano Entonces vamos, pe Hay momentos que siento que esto no es verdad Que todo es un mal sueño A lo mejor lo es Y de repente nos vamos a despertar Y vamos a encontrar a Aquiles vivo ¡Ay, Dios mío! Yo tengo la esperanza de que todo esto sea una confusión ¡Ay, que no sea él, Dios mío! ¡Te lo ruego! ¡Que no sea él, por favor! Así es, pensame ¿Estés? Ojalá que no sea tu hermano y yo no ¡Ay, Dios mío! No, no, eso no puede ser mi hermano, yo me receto a creer que sea él, no Todo esto es como una pesadilla, yo no entiendo Es que no puede ser, yo no puedo creer que en el mundo exista alguien que pueda hacer algo tan espantoso ¿Cómo es posible que haya tanta maldad? Yo también estuve impactado como que no sabía que el cuerpo estaba en esta condición No, Aquiles, tú no puedes, no, 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 eso no es Aquiles, es que no puede ser él, no Tranquila, Pandora, por favor, Jordi, salga de aquí, por favor Sí, sí, mi mamá, vente conmigo, Pandora, por favor No, Jordi, Jordi, tú busca a mi hermano, busca a mi hermano que yo sé que está vivo, por favor, encuéntralo Este no es él, por favor No, yo no sabía nada de eso, el forense no me dijo que el cuerpo estaba en estas condiciones ¿Cómo podemos saber si es él? Está totalmente desfigurado Oye, este hermano no tenía una cicatriz, una marca en el cuerpo para podernos reconocer más fácil No, no sé, en este momento no me acuerdo Ay, yo no sé, a mí me cuesta creer que una persona tan buena como Aquiles pueda morir de una forma espantosa Bueno, yo voy a hablar con el forense para buscar los resultados de las huellas de Atilares a ver si se trata o no de Aquiles Todos le fallamos Papá Mamá Si mi hermano terminó así Esto también es culpa mía Ay, no, gente, no digan eso No te atormentes, tú no tienes la culpa de nada No te atormentes Mica, las huellas digitales no son las de tu brodercito Lo que quiere decir que el panito Aquiles está vivito y culiando por allí Ay, gracias, señor, gracias Es la mejor noticia que me han dado mucho tiempo ¿Sabes qué? Hacía años que no veía a Pandora sonreír de esa forma Ey, 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 tú no vas para ninguna parte ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todavía no te has dado cuenta Míralos Es que yo por ti pongo el mundo patas para arriba, Pandora No pinto el color que más te guste Yo por ti hago lo que sea para verte feliz ¿Qué? El tipo ese está besando a mi hermana Déjalo, éste, déjalo Él la quiere de verdad y ella lo necesita La única forma es que Pandora se cure Es con amor Tienes razón, gorda bella Definitivamente el amor lo puede todo ¿Tú de verdad lo crees, Orestes? ¿Tú de verdad crees que el amor hace milagros? Estoy completamente seguro Ojalá que ese muchacho siente un cariño de verdad por ella Para que le devuelva las ganas de vivir Lo va a hacer Ya verás El amor hace milagros Aquí el único milagro eres tú Que dice que apareciste en nuestras vidas Todo es diferente Ay, no seas exagerado Tú lo dices así como si yo fuera una Una hada buena de esas que aparecen en los cuentos Tú eres más que eso, gordita Tú eres un ángel ¿Sabes? Yo a veces siento que Que no podría volver a vivir lejos de ti ¿Qué va? Porque cuando... Es que yo no sé, pero cuando yo estoy contigo O sea, yo... ¿Qué? ¿Tú qué, Orestes? ¿Quién está ahí? Que a ese turmón no te hagamos luchado como la Eva de mi pana ¿Orestes? ¿Valentina? ¿Cuándo va a nuestro orden y los vinimos a buscar? ¿Y ustedes estaban ahí desde hace mucho tiempo? Sí No Bueno Ah, no, no, digo, no, no, ni pendiente Ay, papá Franklin como que tenía razón Ese cifrino le quiere tumbar la jeva Orestes, Jordi me dio la buena noticia Que las huellas digitales de ese cadáver no son las de mi hermano Aquiles Mi amor, gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios Mirita, agradezco por la buena noticia Y también te voy a agradecer que a partir de ahora con mi hermana Todo sea buena noticia O sea, yo no sé si tú me entiendes Tranquilo, más de la cuenta Tranquilo, viejo, que el equipo gana Eh, bueno, ya no tenemos nada más que hacer aquí, así que mejor vámonos Eh, Jordi Gracias por todo y... Y acuérdate de buscar a mi hermano, ¿sí? Tranquila, Pandorita, que yo me voy a un cielo y tierra, pero lo encontramos Valentina, yo te llevo a tu casa Sí Digo, no Eh, o sea Sí me voy para casa de mi tío, pero no hace falta que me lleves porque yo me voy con Franklin Ah, bueno, entonces nos quedamos todos aquí esperando a que llegue tu novio No conozco a Franklin por ninguna parte Ay, qué raro, si él me dijo que en el día aquí no se iba sin mí Bueno, pero seguramente lo llamaron de la comisaría por una emergencia Pero tranquila, chama, que yo a usted la llevo de vuelta para la pensión No, vale, no te preocupes, la llevo yo Así aprovechamos y pasamos por la casa Villanueva para que saludes a la tía Celeste y al tío Segundo Ay, sí, me parece una idea maravillosa Sobre todo cuando hay una muy buena noticia que compartir Perdón, permiso, por favor ¿Qué pasa, Jordi? Mira, chama, a mí no me parece que tú tienes que ir a ese calecerón Y menos con ese tercio que esté ahí Si el para Franklin se entera, se engorila Valentina No, vale, no te preocupes, Jordi Que yo me encargo de explicarle todo a Franklin Él va a tener que aceptar a mi familia Porque si no, no vamos a poder seguir juntos Tú te pusiste que trasladaran a mi tío a una clínica Pero ¿por qué hiciste eso, Benigno? Señorita Valentina, mire, déjeme explicarle que hace años Mi general juró Que mientras en esta casa viviese la señora La señora Olimpia Él no saldría de este cuarto por nada del mundo Y es mi deber que se respete la voluntad de mi general Yo todavía no entiendo ese odio absurdo que siente mi tío por mi mamá Es eso lo que está acabando con su vida Benigno, esta vez debiste romper tu voto de obediencia al tío En una clínica estaría mejor que aquí Señorita Pandora, mire Si mi general se llega a despertar fuera de estas cuatro paredes La calentera que va a coger ese pobre hombre Va a ser tan grande Que es capaz que se nos vaya por otro mundo Miren, parece que está volviendo así Valentina Al fin estás aquí Has vuelto a tu casa Hola, buen mozote Vine a visitarte Pero quédate tranquilito, ¿ok? Que tú todavía estás muy débil Ay, Valentina Tu lugar Es aquí Esta es tu casa Prométeme que no te vas a ir Prométemelo, hija ¿La de los Villanueva? Yo me voy a quedar unos días más aquí Mientras el tío se recupera Ay, Patico, mi amor Esa pécora de Olimpia Está decidida A fregar Gracias.